A mí lo que me pasó fue que yo me fui muy contenta a disfrutar un ratito en Uvita y después de pasar en un hotel todo el fin de semana yo tenía entendido que las playas estaban abiertas de 5 de la mañana a 8. En vista de no poder ir al gimnasio, en la mañana yo me fui a correr y me fui a correr a la playa sola. Escucho una mujer gritar y llama mi atención de inmediato. Yo me dirijo a dónde está la señora a ver qué es lo que le pasa. La señora sale muy agresiva y me pregunta qué está haciendo aquí. Yo le contesto corriendo. Me dice de muy mala manera, no pude estar acá, está cerrado. Y pues en resumen yo me disculpo de todas las maneras, sabía así por haber y le digo no, perdón, yo no sabía, disculpe mi ignorancia, pero yo creía que playas en general todas estaban abiertas. Así relató esta general Eña lo que vivió la semana anterior en el sector de Uvita en el Parque Nacional Marino Ballena. Ella denunció lo que define como malos tratos por parte de tres funcionarios. Me dice no se puede retirar hasta que mis compañeros lleguen y le tienen que hacer una boleta. Yo entiendo que me tuvieran que hacer la boleta. Lo que no puedo hasta el día de hoy entender es que cuando llegan los dos compañeros, uno de ellos me dice, mi esposo no habla español. Yo me vuelvo y le mando un mensaje a mi esposo y me dice, aquí zapateado, aquí estamos en Costa Rica, aquí me habla español. Que luego me digan, deme su pasaporte y yo le digo, señor, utilicemos el sentido común, ¿quién sale a correr con pasaporte? Me dice, usted no puede salir de su casa a un paso sin no llevar una identificación porque puede ser, como habría como cargos penales según ella. Después, como yo no ando una identificación conmigo, me exige que le dé una identificación y ella sigue con su agresividad, su arrogancia y lo que yo diría, mucha falta de respeto y me amenaza con llamarme migración. Soy costarricense, nacida en Pérez Celedón. TV Sur Canal 14 contactó a Cristian Maciz, de la Administración del Parque Nacional Marino Ballena, para conocer la opinión sobre la denuncia de esta turista que vive en los Estados Unidos. Con respecto al trato de la persona, tenemos cerca de 5.000 personas que han pasado por este proceso y que es la primera denuncia o queja que tenemos. Lamentablemente no conozco el caso y la situación, pero vamos a analizarlo un poquito, pero sí hay que ser claros y concisos de que el área silvestre protegida, el Parque Nacional Marino Ballena en este momento, se encuentra cerrado. Únicamente el sector de Uvita, que cuenta con su reapertura. En cuanto al trato de los funcionarios, para los turistas, Maciz fue claro que ellos llevan cursos de manejo de personas. Se maneja, digamos, está la capacitación a nivel policial, igual que un oficial de la Fuerza Pública y otros otros eventos, y además se trata el tema de atención al cliente. Lo que pasa es que en este momento, a ver, el parque no estaba manejando la parte turística, se está en una parte regulatoria, y a veces las personas cuando se les indica que el área silvestre protegida, se desenfoca. Doña Laura lamentó la situación y la imagen que se lleva de su país. Me hacen irme de mi país con un trago amargo y con una preocupación absoluta de así es como tratan a los que vienen a visitar este hermoso país. En la administración mencionaron que le darán seguimiento a este caso para determinar qué fue lo que sucedió.